Pero arranquemos, sí, arranquemos con Adrián Vélez, un árbitro ya retirado, árbitro FIFA, con una historia maravillosa, con muchas anécdotas, así que, bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Adrián, árbitro y juez, Adrián, ¿cómo vas? Buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes, para toda la gente de Telemedellín. Estaba entrenando, la camiseta es porque estabas entrenando hoy para algún cotejo o algo así, ¿cómo entrena un árbitro? No, en estos momentos estamos todos en casa, como ya muchos de ustedes saben, yo soy el director ejecutivo de la corporación Arbi Antioquia, que me ha acompañado durante estos 25 años de carrera. Hoy estábamos haciendo una obra con los compañeros que, como ustedes saben también, algunos árbitros viven del día a día y estamos tomándolo por una situación complicada, entonces, en la junta directiva hay algunos compañeros de las categorías superiores, compañeros de la categoría máster que tienen un poquitico más de posibilidades económicas, nos brindaron esa posibilidad y les dimos un aporte a algunos compañeros que están pasando por una situación difícil. Claro, como muchas personas que también tienen del día a día ese compromiso de escribir dinero que por ahora no les ha dado. Así funcionan muchos árbitros, es decir, un partido, dependiendo de la categoría que tenga, les pueden pagar 50, 70, 80 mil pesos, a veces hasta menos. Pero ojo, que cuando usted llega al cotejo, lo primero que se revisa es, llevo guantes, digo guayos, llevo pantalones, y la cuota para el árbitro, porque en los partidos, hasta ciertos niveles, el arbitraje lo paga el equipo, entonces es una vaca entre todos. No, nosotros cuando hacíamos campeonáticos por la casa, pues uno tenía que incluir el presupuesto del árbitro. Entonces, ¿qué pasa? Un árbitro se gana una platica hoy, luego se va para otro partido, la idea es intentar la mayor cantidad de partidos que pueda pitar en el día. Con tres o cuatro, sale con buena platica. Y ya mucha gente, y ha dejado mucha gente de jugar por obvias razones, de encontrarse, pero también hemos visto iniciativas, hemos visto iniciativas de gente que hace deporte en su casa. Por eso Adrián está tan preocupado por el gremio. ¿Cómo se llama la asociación de árbitros? La corporación Arbiantioquia, la corporación de 90 años de historia, cumplimos 90 años, el año entrante Dios mediante, y tenemos casi 200 afiliados, donde hay compañeros que están en el fútbol profesional y tienen un poco más de ingresos, pero también hay otros compañeros que por muchas razones viven del arbitraje, están todo el tiempo pendientes de eso. Entonces, por eso quisimos tener esta iniciativa, y hoy 25 compañeros fueron beneficiados con distintas ayudas. ¡Qué bueno! Adrián, uno se imagina que un árbitro es una persona conciliadora, una persona que arregla conflictos. ¿Eras así desde pelado, siempre quisiste ser árbitro, o cuándo te llamó la atención esta profesión? ¿O siempre fuiste, venga, no discutábamos, venga, hablemos con el profe, venga, que nos repitan este chame? ¿Era de esos que conciliaba y arreglaba las cosas o no? No, no, uno siempre le ha picado el bichito del fútbol. Siempre quisimos ser futbolistas, pero nosotros tuvimos el talento para ello. Entonces, por estar metido en el medio del fútbol, yo empecé de una manera muy particular en el colegio, yo soy graduado del Liceo Benjamín Herrera, y ahí hacia la labor social, o lo que llamamos la alfabetización, quitando los partidos de interclase. Oiga, yo siempre he tenido una duda con ese colegio, ese no era Ramoncito, el de Dejémonos de Vainas. Benjamín Herrera. Liceo Benjamín Herrera, al frente de Confenalco Guayabal. Ah, claro, sí, sí, lo recordamos. Adrián, un árbitro se le ha encargado, en palabras coloquialas, digámoslo así, de darle orden al partido, a los jugadores, a que se juegue limpio. ¿Cómo va eso en la casa? Usted está con la familia, tiene hijos, de pronto hay más niños ahí que de pronto se pongan a jugar. Hemos visto a ciclistas en la casa haciendo maromas. ¿Qué tal el fútbol en la tuya? Yo esta cuarentena la estoy pasando con mi señora, una mujer maravillosa que me ha acompañado durante todo este tiempo. Díganlo contrario. Díganlo contrario, para que vea el problemita ahorita. Además, ella le está teniendo el tripo de la cámara en este momento. Me acaba de ver un delicioso almuerzo. Se ha manejado un almuerzo. Cuente, cuente. Me tiene alertado. ¿Qué almuerzo, Antógenos? Ella tiene un hijo que también es árbitro, está en la categoría C, y ellos entrenan en la mañana con trabajos que el colegio ha puesto en sus plataformas virtuales para acompañar a todos los colegiados. Y no es lo mismo estar en un campo, estar en la pista, pero se están moviendo para cuando volvamos de esto, que yo sé que va a ser pronto, estemos de la mejor manera. Oígame, ustedes, todos los árbitros en el mundo están detrás del juego limpio, del fair play, como una manera de vivir el deporte y una manera, digamos, de profesar la justicia dentro del deporte. ¿Qué opina usted del fair play de hace unos 20 años, en los noventas, al juego como se juega hoy en día? Son maneras diferentes, el juego ha cambiado, los futbolistas ven el juego de una manera muy distinta. Anteriormente no tenían todas las posibilidades de ayudas tecnológicas, entonces eso ha ayudado mucho a que de una u otra manera el juego se vea por un verdadero fair play, y se trate de jugar de la manera más limpia. La FIFA, inclusive, tiene una campaña establecida en todo el mundo de fair play, y los árbitros tenemos que proponer para que esto pase. Adrián, yo recuerdo que hasta hace muchos años, hasta el año pasado, cualquiera podía ser árbitro, es decir, si uno conocía la reglamentación y todo eso, pues uno, venga yo les pito. Ahora, desde el año pasado, hay una, digamos que una oficialización, una legalización de la profesión. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues estamos en mora en Colombia de que los árbitros sean profesionales de su labor. En casi todos los países del mundo ya existe la profesionalización del arbitraje. Acá estamos trabajando duro, yo sé que no es fácil, no es fácil. En estos momentos ni siquiera los árbitros profesionales tienen un sueldo fijo, o sea, en estos momentos están a lo que pueda pasar con ellos, no se sabe si en estos momentos ellos puedan recibir unos recursos económicos. Entonces, si hubiese habido una profesionalización, eso no estuviera pasando. Yo creo que tenemos que luchar para que eso pase. Ellos en Colombia se están trabajando muy duro para que esto pueda lograrse. Los árbitros tendrían que ser profesionales de su labor, porque todos los días entrenan, todos los días estudian, hacen todo lo mejor para que en los campos de juego los errores sean minimizados. Siempre va a haber errores, pero se tratará de que sean mínimos. Y de hecho, en cualquier profesión debería siempre estudiarse constantemente para seguir preparándose y actualizándose con todos los temas que hay. Cuéntenos usted, ¿qué ha sido trabajando con una productora de televisión, un árbitro y esta producción? ¿A qué se dedicaba? Cuando estaba en la categoría B, recién llegado a la categoría A del fútbol profesional, me resultó la posibilidad de trabajar en esta hermosa familia que es Telecinco. Yo creo que casi todos ustedes conocen esta parte de mi vida. Empecé como mensajero allí y luego fui escalando, llegué a ser auxiliar de la contadora. Y tuve una familia muy bonita y me ayudaron muchísimo porque los viajes, las áreas del país cuando ya fui internacional. Y con ellos pude lograr muchas cosas que sin el apoyo de las personas que allí están no hubiera sido posible. Un saludo para Ana y para toda la gente de Telecinco. Claro que es una interesantísima historia la que cuenta usted ahí de cómo se forjó como árbitro y arrancando, escalando posiciones en una compañía de producción televisiva. Bueno, pero Adrián, cuéntanos una cosa importante. Hoy en día los niños y los hinchas y los seguidores del fútbol le ven los tenis al jugador, quieren esos tenis, se consiguen la camiseta, pero ¿quién aspira a tener la indumentaria del árbitro? El pito. ¿Ah? ¿De dónde saca usted? Cuéntanos un poco sobre eso. También, también tenemos nuestros seguidores, nuestros fans. Inclusive nosotros en la corporación iniciamos los cursos de arbitraje cada semestre e invitamos a jóvenes de 14 a 22 años a que lo hagan gratis. Entonces esto es un aliciente para ellos, para que nos acompañen allí y muchos nos toman como referentes a los árbitros que hemos estado y los que están en el fútbol profesional. Entonces nos piden que una camiseta, que unas tarjetas, que un pipico. No es muy fácil conseguir indumentaria para los árbitros. Les digo que son dos o tres empresas o personas que se dedican a confeccionar estos implementos, pero son muy preciados, son muy preciados y los árbitros casi que cuidan eso como un tesoro. Adrián, una preguntita. No me acuerdo el término exacto, pero cuando uno expulsa a demasiados jugadores de un equipo, hay un momento en que hay que parar el partido porque no puede seguir. Se llama sustracción. No recuerdo el término, ¿cuál es la mayor cantidad de gente en un partido de fútbol que has expulsado? Se llama inferioridad numérica, se llama inferioridad numérica y me pasó un caso muy particular en un clásico Millonario Santa Fe donde expulsé tres jugadores de Santa Fe y dos de Millonarios. Fueron cinco en un partido y ahí queda uno como a veces preocupado de qué estaba pasando, pero después se analizó el partido y las situaciones fueron bien desarrolladas dentro del terreno de juego. Oígame, Adrián, hablando de las tarjetas, ¿qué tanto han cambiado? Nunca he visto una tarjeta de árbitro en mis manos. De pronto habré tenido un pito, pero me imagino que también hay una marca especial o una tecnología para eso. Cuéntanos un poco sobre por lo menos esos dos elementos. Bueno, ha cambiado que las tarjetas no eran de acrílico, eran demasiado gruesas. Hoy día ya son más planas, más livianas. Se trata de que el árbitro tenga menos peso encima porque tiene que correr inclusive más que los jugadores. Claro. Es un atleta, entonces en esa parte se ha mejorado mucho. Y los silbatos, también ha habido una tecnología diferente y los silbatos han mejorado muchísimo. Muchísimo, ya se escucha. Usted en un estadio con 50 mil personas, en la parte alta de la tribuna norte, escucha el chulmato del árbitro. Sí. Adrián, cuéntenos. Me comprometo al aire que con su, ¿cómo es que dijo ahora? Director. Duer, Duer. El mensajero. Mi gran amigo Duerney le mando un par de tarjetas de recuerdos. Háganle, háganle. Ay, súper. Por lo menos para conocerlas. Adrián, cuéntenos algún partido que usted recuerde que haya sido memorable, que le haya marcado su carrera. ¿Siempre hay algo ahí que hizo que fuera mejor o por el contrario también le marcó de una manera no tan positiva? Son tres situaciones muy diferentes en mi carrera como árbitro. El debut, el debut en el año 2004, en el debut profesional, que fue un momento que había una coyuntura bastante complicada con el arbitraje colombiano. Eso fue el 15 de septiembre del año 2004 en Pereira, en un clásico, Pereira-Oncecaldas. Un partido muy especial que lo recuerdo con mucho cariño. Adrián. En el año... Sí. Sí, adelante. ¿Qué decías? ¿Y el siguiente año...? En el año 2007, tuve un partido desafortunado, que lo recuerdo también, porque él aprendí mucho. Sí. También un clásico capitalino unitario de Santa Fe, donde desafortunadamente tomé una decisión equivocada con el señor Agustín Julio. En ese momento, arquero de Santa Fe lo expulsé y no había cometido ninguna infracción. Y luego la comisión disciplinaria le devolvió la sanción, no lo sancionó. Y en el año 2015, ya siendo árbitro internacional, dirigí un partido muy importante que fue Tigres de México y River Plate de Argentina, que ese mismo año sería la final de esa Copa Libertadores. Un partido que recuerdo con mucho cariño en Monterrey, México, con más de 50 mil espectadores. Adrián, una última pregunta para despedir esta notica y agradeciéndote mucho que saques el tiempito para conversar con nosotros. ¿Te ha salido alguna vez de la ropa en un partido que uno diga, no me aguanté y le respondí a un jugador o lo intenté golpear? ¿En algún momento perdiste el control en un partido? En el fútbol aficionado y en el fútbol profesional hay mucho respeto por parte de los futbolistas. Entonces, no, de pronto eso se ve más en torneos de barrio, torneos que no son avalados por liga ni por federaciones. Y alguna vez sí tuve un inconveniente y reaccioné mal antes de que la persona que me estaba haciendo el reclamo lo hiciera. Y después me tocó pedir excusas porque me aceleré, pero dentro de todos los términos generales el respeto por parte de los futbolistas. ¡Claro! Señor árbitro, un placer tenerlo en este programa. Una buena conversación nos quedará continuando porque tenemos que hablar después en el futuro de tecnologías para árbitros del fútbol. Y este primer acercamiento con Adrián es una manera de entender la profesión de alguien que como un atleta tiene que conservarse. Muchas gracias, Adrián.